Si queremos cambiar el Goíbar, primero debemos cambiar nosotros. Me llamo Evaristo Rodríguez Rábano, soy del Goíbar, tengo 56 años, mi profesión es técnico industrial. También soy espeleólogo y defensor de la naturaleza. Ahora me presento para alcalde del Goíbar. En esta legislatura que termina, como concejal he conseguido importantes cambios, pero queda aún mucho trabajo por hacer. Hay muchos más problemas que solucionar, lo sé. No dejo de escucharos, de escuchar los problemas que nunca se solucionan. El Goíbar envejece y con él sus problemas, problemas que hay que solucionar de una vez por todas. Pero solos podemos hacer muy poco. Súmate a la transformación del Goíbar.